y vamos a huevos ya consiguió su rilita como que haya un día maría cristina el sábado toca tigre y por qué no la escuela pero para ustedes que ustedes son nuevos reclutas nosotros no lo vamos a hacer te voy a inflar bicho ya lo podemos revisar ahí no le hace yo me quita dos quien ha tenido la nota más baja ustedes tienen la nota más baja cuánto es lo menos que usted ha sacado pero que quien ha sacado uno yo no recuerdo y con qué con qué orgullo pero mire esa onda sirve porque no se acuerda las preguntas que dice la onda que dice y rapidito dice la cinco y quince dice que pero va a que la respuesta para el diente Diego huevos para después ir a buscar en el teléfono no para el diente Diego yo creo que el diente sabe la respuesta que está dando ahí está anotadita y todo el va dijo el pollo es que yo tengo yo pongo la onda la pregunta y la respuesta y solo para después solo me voy a es que cuando están muy complicadas si van cuatro opciones pero como están muy fáciles yo creo que te preguntara cuántos planetas son ahí te puedo dar mira si son trece diez nueve ocho o seis el hielo se le perdieron tal vez ay 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 pero simón el sábado va a estar bueno este puede tener los nombres de todos en las de en medio metela y cualquiera si no la gente para arrancar como usted y alguien más que vaya a jugar yo no tengo usted no ninguno no fiel a mí me pega 50 hectáreas ay ay si hombre ya le pasó a la 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 milligrams de체 la la formación sin y lo que andaba que el día de arriba que andaba que pero va que la mojada le cayó bien para la calentura bien lo que pasa es que como como no quedan cabales entonces tengo que meterme yo no me voy a decir porque no creo que hay un pico pelado la pata 246 o fierro ponerle natalia vamos a visitar otra vez y desde que yo le parezca le va diciendo las holandas de que a veces algo otras cosas donde vamos yo algo como que algo repienso lo dificulto pero yo había envergón como que va a dar el pollo no yo en ti vergon no no sentí aburrido nada de eso se nos quedó que quedó hijita ah tambien charro 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 mirame para mi cumpleaños podemos ir cuando es su cumpleaños hijita cuando en julio 27 de febrero este mes hay cumpleaños y la salida guau 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 otra gallina le vamos a matar si, si, si no, porque entrando a grabar vamos a ir como descanamos lunes y a día ni las gallinas ponen másenta debíamos estar guara po nosotras y aquí hay hijita ya se nos morir probablemente ve María Cristina no le di yo no puedo dormir yo no le di yo no le di yo no le di yo no tiene que pagar un pedazo y ella lo van a llevar jajajaja a mi mamá que la ame a mi mamá que la ame mucho es que lo que pasa mire pues tina es que te la regó porque yo medio le toqué la onda está de la camisa y el pan pero bien realitos y algo así sentía bien varios el pollo y nos vio que todos andamos bien abrigados y la tina medianoche yo iba brincando arriba de mi maca la cara que tenía la tina esta es la pobre carita de latina como y el chero llevó la peluca y estaba en el juego y cuando yo me va a contar y me la tina para que estaba viva la voy a ver que estaba como doblado y murió que ya no ¡No! ¡Ah, pues está viva! ¡No! ¡No! Yo no me di cuenta ¡Aquí está jugando! ¡Aquí está la Sandra! ¡Aquí está la Sandra! ¡Aquí está la Sandra! ¡Aquí está la Sandra! ¡Yo creo que! ¡Dormido estaba soñando! ¡Como dos veces! ¡Porque dijo que no iba a poder dormir! ¡Ah! ¡Yo solo viendo estaba dormido! ¡Yo no andaba grabando! ¡Huevo! ¡Aquí está la Sandra! ¡Hablando solo anda! Es que le agarra al comayo por la noche ¡Tiene la tienda de la hamaca aquí! ¡Pegate igual! ¡Y para encima de la hamaca! ¡Ah! ¡Sentarse le quería! ¡Y yo le decía! ¡Pues no lo lograba agarrar! ¡Jajaja! 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 ¡Muy malumbre! ¡Aquí me hace! ¡A la pancita del cielo! ¡Jajaja! 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 ¡H مع sepil מames que esta conmigo! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¿Jajaja? ¡No sepik canceled! ¡Huevo! ¡aaaaah! ¡Jajaja! 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 pero cuando le mandó saludos a la mamá cuando levantó y yo que entiéramos el juego me levanta yo también yo sentí algo feo despierto de ratón porque sentía raro porque arriba estaba como bien calientito y la marca como vergo de ojos abajo todo el lomo bien helado y si lo sentía bien el lomo al puro pellejo pero a ver que otra quiera otra vez pero bañarnos en la noche igual aquellos que llegaron ya te voy a inflar en invierno en invierno lo de poder como llevar como las tienditas de campaña que dicen pero a mí me a dar miedo a la onda porque imagina un gran bombazo de agua y como con norte y que yo que sé porque hay que ver que como cargó acá como querrán de rechinar las ramas y por sí y ya en tu ramón de volarte pues no sé si vas a poner vergón pero que cae un buen bombazo de agua y esas tiendas de esas babosas así como 30 pesos valen en preu no como cuántos de ustedes macho? 22 creo que sí, por dos personas hay unas más grandes para que vamos para 6, para 8 para las 4, para las 4 no me voy a decir nada pero si todo vergón al rato vamos a ir a Simón pero no vamos a ir a vamos a ir con la pobra raza usted va a ir, no vamos a ir a grabar y nada de eso diga que si va a ir a grabar ay hijo de su madre ah pues si vamos a ir a grabar usted no fuera así si fuéramos raza no más a joder no le dejarán ir quizás no que polla solamente que hay que grabación vamos a ir a grabación o si usted le dice a su mamá mire mire que va a ir a otro canal pues no va a ir a grabar vamos a ir a un día vamos a ir a un día vaya hijita contarle vos hijito el corvo que el día no lo trajo ay allá estábamos le llamó el papá y le dijo sander el corvo le dijo agradezca que siquiera ella se lo llevó para la casa de ella ella? ella? ella no llamaba el querido papá callese juan que si no es por mi no lo hubieran ido a traer si Diego juega que el día me dijo una poza yo te dije chino a mi me dijeron que había ido a Diego con mi papi pero yo no se y como que horas que fueron? como las 6 de la mañana si se lo levanto a Diego porque dormido estaba todavis si porque hubieran ido un poquito mas tarde quien sabe hubieran hallado corbito ahi todavis gracias por haberle llamado papito no y no llega el culo y palo tambien a poner la bomba para la no se que puyas que riega y de veras y de ustedes nadie dejó bondas alla? nadie perdió nada o algo? lo que veo es que se perdió la vida pero de ahi una cora no nadie? ya va a ver un video que ando yo que ah chis entonces jajaja video de arriba? porque que no queda् el que digamos que haye es que supuestamente de haber nada na', né, digita Another,forth ha vistoеюсь en la otra op назвan la pinta, no.'s jajaja 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 jaja jajaajaja dañal jajaja está medio alto con tal y la tina se ha andado en la puerta de abajo Desoriente, se cae ahí también ¿Qué le conté yo a usted? ¿Cuál de los dos desorientes? Acá es el más desoriente No, el maestro, el bicho de trabajar Ah, lo que usted me contó Es que rígados pasaron ahí, se le echó a la madre Y se lo cae, el maestro Yo te dije chino Pero mira, qué rígados Vaya verdad, entonces Como quedábamos que íbamos a jugar Amigo muy secreto, ¿verdad? Por eso, por eso, por eso Aquí le vamos a meter Nosotros, si usted le quiere meter huevos Lo que quiera Y van a jugar el carnal Este Van a jugar el carnal Manfred Fierro Y, ¿cómo se llama el suyo? José Entonces, el carnal ya me explicó A mí, un ejemplo, ¿verdad? Si yo Si usted Le da a él Él ya me dijo ¿A quién? Sí, como la vez pasada Ajá A vos te vamos a preguntar No, usted me tiene Un ejemplo, si a usted le sale a él Usted me pregunta a mí Pero charros así, bajo de agua Porque él me dijo ya ¿A quién? ¿A quién le demos el regalo? El regalo Entonces, así va a estar la onda Esto lo vamos a hacer Este, primero 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 que nada Estos videos Pues nos van a subir Este, el mero día Del 14 Medio pasadito Este Tal vez un día después Dejo Simón Igual no queríamos ir en vivo Porque siempre en vivo Y siempre es lo mismo Entonces Y vamos a salir un poquito más De lo Entonces vamos a salir un poquito más De lo normal, ¿verdad? Igual lo vamos a poner De 5 pesos Nada más Este A los carnales Ahí Los demás carnales Los dos que van a jugar con nosotros Eso es al gusto Esa es como ellas quieran Este Así que así van a estar las cosas, ¿verdad? Miren cuando le salga La onda esa No lo vayan a apuñar Ni nada Porque si a uno Le sale repetido Lo vamos a meter de revuelta Dijo que él Está bueno Está bueno Ya pasaron ustedes con el Ruk Kru No lo sale No lo sale con un tictocero A nosotros Hoy puro Este Hoy pura Hoy llegué para ir a pelear ¿Qué? A mí me olvidó El nombre del Hoy pura batalla Un muchacho conmigo Con el saludar Yo pensé que era De que iba a jugar No Hoy pura batalla Saludos para Zárate 40 leones nos andaron allá 40 40 Universo Y 60 León Saludos para el amigo De apellido Ramos Saludos para José Para José Grimaldo Y para Yo creo que yo no puedo Hacer batalla Me dijo Sí, me dijo Juan de Tardá Me lo saluda Me lo saluda Aunque perdiera Pero me gustaría Ser batallada Vicente Marquez Dijo la aquella Ah, es una muchacha De saliente No Solo así se ha hecho famoso El desgraciado ¿Quién es usted? Solo lavando ropa ¿Quién? Un bicho Hielo, chija Ahí te voy a dar Yo a vos también Bien ¿Quién es ese? Ah, pues así Yo en vivo Tío, por mí Ah, de las canciones Ahí enseñando Este es un material De la mera calidad De su material ¿Cómo se hizo la tienda Porque ya ve Que vimos ahí al chagüete Hasta bien Hasta dos mil conectados Él dijo la tienda De mi mismo material Dijo ¿Qué es el bolo? ¿Qué es el bolo? ¿Sí? ¿Eso pone a pute? ¿Por qué? 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 Todavía 1 a 0 en el 72 ¿72? Así es, hijito Así que así va a estar el bis Patente dijo que lo iba a decir gol Así va a estar el bis Es de verdad Dijo aquella muchachita ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá Es que ahí lo que No te digo que Cinco pesos No, pero si van a dar huevos El cartón y medio Ya si quieren regalar a usted más Ah, ah Si ahí es de otra Desorientes Verdad Pero no es justo Vos le puedes meter huevos Chorizo Le puedes meter Chorros Igual a los donicos Y ahí La amistad va a ser Un rollo de lote Al que le vaya a dar Yo sí se va a aliviar Si es bicho Si es bicha no Yo si me sale un bicho Ya tengo cabal Porque el cuerpo Les pide Ah, condones Por eso Una gorra Una gorra ¿Qué le va a dar? No lo vayan a joder Llega Yo me quedo con el último Cartón de huevos Y explique Este es el mío Y este es el de Erebus Entonces voy a abrir Primero el mío Ah, el de que Lo voy a dejar para abajo Voy a abrir el mío Dijo que ella Agárremela Y digo Digan pues A quien le tiene que No, eso es usted Lo vencí Miren entonces Cambiando, cambiando Ah pues sí Cambiándolo 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 Pues sí También También Pero de los otros No hay de meterlo Todo de regreso Ah pues sí No lo jodan No lo jodan Yo quiero ver Que me ha salido a mí Ya a mí también ¿Quién le tocó a usted? Esto sí va a aliviar Beto dice Yo voy a activar Cierro Es que miren Natalia Si a usted le sale Manfred fierro Usted se acerca a mí Pero charros Y yo le voy a decir a usted Y si le sale José Se acerca a ella Y le pregunta Entonces a quien le va A usted Va Ah pues eso Usted le tiene que preguntar ¿Y Juan cómo le han puesto? Juan Te quiero mucho Y no usted dijo que usted le había salido a Juan Pero como decía José Yo pensé que por Juan Desoriente Una desoriente Se mantiene Agarrando, agarrando No lo vayan a joder Tire lo metiste El mismo agarra y jove Ya te voy a hablar Abriendo el mío Abriendo el mío Yo otro agarre hoy Tal vez vaya a agarrar el mismo No lo jodan Porque si sale el mío Lo va a meter de revuelta Va a ser el mío Tita Ah ya lo dejé el mismo El mismo Otra vez De verdad Ah también A mí también Otra vez Otra vez A mí también Ya quiero Ay otra vez Hola Natalia Hola Hola Ahora ¿Qué pasa? Pues ¿Qué pasa? No hombre Doblenos bien Ahí va uno Ahí va uno Medio Medio El mismo doble Y ya se acomoda Pero si estábamos Líos Vaya El que salga repetido hoy Solo es el que veta El papelito Ahorita que lo agarre el hielo Agarra el hielo Agarra el hielo Pero ahí te lo va a ver el tigre La onda aquí tiene que hacer Por eso es que es secreto carnal Yo siempre me sabe todo al final Que yo no sabía que le iba a dar el hielo Ni yo no sabía que Natalia me iba a dar a mí Tú Llega Yo siempre a ver Me salgo dando Yo siempre a ver Me salgo dando Sí Yo no sabía que me toco Hájate lo van a ver tigre De ultimo saca yo mismo y qué y y y y y y y y como el papel no está enojado el último vaya este es del cierre y este voy a abrir el medio ahorita la La tanda yo le da liquida El me entiendes Igual la tienda solo le digo la papel Quiero ver ya lo lleno ¿Quién lo lleno? A mi la tienda me va a dar Cabalna, gran blusa Mira camisa No puede El que abrí dije que era el mío el primero Y este dije que era el mío ¿Ve? Este es de fierro Ya tuve ya Ya tuve ya Ya tuve ya Ya tuve ya A este le va a dar A este le va a dar Espérame que ni veo A tierra No por eso A la yegua para que Que pues Así que si vamos a hacer el business Esto lo vamos a Para la Para la próxima serie que viene Va hoy a mañana O sea que esta serie Lo de amigos secretos Si lo vamos a hacer el mero día Pero no se va a poder Bueno tal vez Vamos a ver como Ajá tal vez alguno o dos Entra el mero día Y el otro ya no Por eso Por eso Por eso Pero como hay Ya tenemos como mil videos Ahí Ya tenemos como mil videos Ahí Entonces como hay videos más que subir Y no podemos dar las series a medias Si queremos subir videos Estamos jodando el arbolito navidad Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja